Pero que en vez de Mario Kart, salga el Crash, mamón, mamón, mamón. En mi forma de aquí de producción que eso ya existe, pero se habían imaginado jugar el Mario Kart, pero que en vez de salir el Mario, salieron el Sonic, mamón, eso ya existe. Pero bueno, el punto es que me baché el Mario Kart 8, baché un montón de mods a lo puro estúpido, y esto fue lo que pasó cuando intenté jugar, luego de horas y horas de estar probando archivos y configuraciones para que este puro emulador de mierda, también con los puro mods más granados pudieran funcionar. Tenemos a Calamarbo, tenemos a... Bueno, a bitch es una fucking bitch. Este es un mod que agrega a Bad Bunny al juego, no sé si ya lo conocía, Crash. Pero, ¿da como asco? Sí, claro, sustituyó a Rosalina por Andy Jova, se me había olvidado. El Ronald McDonald. Lo que agrego, pero en cuera, pero en bolas. Rayway, Tachío, también Tachío. El Stitch me da cosa, porque a mí me gustaba la película del Stitch, pero ahora todo relaciona al Stitch. Con parejas de morros adolescentes, bien la cosa la de ahí. Un pichiglomo del Stitch con un dibujo y una carta que dice, Y gracias, Yayetzi, por aceptar ser vino hoy, el Patricio. Pero se mira bien, penteja, está bien. ¿Quién es? Parece una muñeca de plaza. Este es el famoso César Hernández. Mejor conocido como gordura artificial. Aplizcan. No solamente cambié a los persmacos, sino que además también cambié algunos vehículos. Como por ejemplo, veamos este, ¿no? Tenemos el rayo más lindo. ¿Sabes? Ah, sí, 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 sí. ¿Sabes? Sí, sí. El carrito donde te tenían cuando te llevaban a la plaza y para que te quedaras callado a la vez. Una cangreburger. Una sombrillita de bonita china. ¡Ay, qué bonito! No, lo que no saben es que yo vengo del intento de eso, señores. ¡Sútanse esos pinches caparazones! Lo voy a poner más difícil, lo voy a poner más difícil, porque la verdad está muy fácil. ¡No! ¡Fuck him! ¡No! Ok, igual sigo en primer lugar. ¡Igual sigo en primer lugar! O sea, si neta eso hubiera hecho que perdiera, neta si hubiera que haber quedado colgado, güey. Mañana amanece streamer colgado, güey. Ok, ok, ok. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué me te pierdas! ¡Todos como la mamá! ¡Gracias! ¡Esa madre la mandó en Crivasa! Encima de The Da Baby No, esta se ve perra Estadio Mario Kart Copa Champiñón Bueno, el champiñón Que tiene mucho dinero, ¿qué? Si el Mario fuera a México, el champiñón sería como un narcotraficante así El cabrón siempre le regala cosas, te patrocina Le quiero... ¿Qué te pasa, pichi? Pichi, panzónico de tu puta Me la pelan Como diría el Rubius Ust ¡No! 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 ¿Por qué están todos tan pegados, hijos de su puta? Hey Da Baby, ¿qué tal, eh? Hey Da Baby, ¿cómo andamos? Señor Da Baby, ¿qué chico? Güey, ¿cómo que va hoy en sexto y me ponen este objeto?